Bueno, finalmente se rechazó de plano, se lo dijeron a los empresarios o en todo caso desde la municipalidad no van a tratar este tema o no van a enviar un proyecto para que se actualice la tarifa de transporte urbano de pasajeros al Consejo Deliberante. Bueno, en realidad Víctor, nosotros en el día de ayer analizamos y escuchamos precisamente las argumentaciones del sector empresarial, estuvo representado al nombre de la contadora, Gabriela Temporales, quien hizo una exposición de los cuadros tarifarios en cuanto a la composición del costo del servicio del transporte, lo analizamos con ello, pero seguimos en un posicionamiento que lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, que tiene que ver con que previo a discutir lo que tiene que ver con un posible aumento de tarifa, lo que queremos es sentarnos a dialogar para poder acordar mejoras en el servicio del transporte público de pasajeros de la Ciudad de Paraná. Si bien entendemos la situación que se vive, uno no es ajeno a un proceso inflacionario a que se han elevado los costos, pero también no podemos ser ajenos a la realidad que viven los usuarios del transporte público de pasajeros. Hay una situación nacional que en estos momentos está, ustedes saben que está en debate en la Cámara de Diputados de la Nación, una nueva ley que de alguna manera está planteando la incorporación de nuevos recursos para el transporte de pasajeros, fundamentalmente para equilibrar esa asimetría que hay entre Cava y el interior del país. Nosotros lo manifestamos en el día de ayer, nosotros entendemos la situación, hay un proceso que se está discutiendo fundamentalmente a nivel nacional, que es donde salen los mayores recursos, pero también hay una realidad que queremos, de parte del sector empresarial, discutir mejora del servicio. Hemos quedado para la semana próxima, una nueva reunión donde ellos van a plantear un esquema de modificación de la frecuencia, que entendemos que esto va a traer, si se hace a las medidas que venimos planteando, mejora del servicio, y allí seguramente entraremos a discutir todo lo que es el proceso, tal cual lo establece la ordenanza del marco regulatorio para un nuevo incremento de la tarifa del transporte. Así que en definitiva, los empresarios quedaron en realizar una propuesta para mejorar las frecuencias. Así es, así es. Si esa propuesta es viable o en todo caso aceptada por la municipalidad, ¿se podría pensar en consecuencia en que va a aumentar el boleto? Ahí se daría inicio a lo que establecen las normativas vigentes, es decir, que cada especialista de costo presentará el estudio de costo de alguna manera señalando los incrementos que serían los que corresponden para estos momentos. Esto se eleva al Ejecutivo y el Ejecutivo posteriormente, siguiendo lo que es lo establecido en el marco regulatorio, elevaría al Consejo Deliberante para su toma de decisiones del proyecto de ordenanza. ¿Ya presentaron estudios de costo los empresarios? No. Lo que han hecho los empresarios en el día de ayer, ellos hacen un análisis general de costo, es decir que no determinan, por ejemplo, cuál debería ser a su entender el costo del boleto. Ellos hacen un estudio de costo donde señalan la evolución que han tenido o, es decir, cómo han ido evolucionando los distintos costos operativos en algunos rubros como son fundamentalmente gas hoy y el costo salarial y cubierta, pero no hay un detalle general en cuanto a lo que debería ser la tarifa desde lo que ellos consideran. Entiendo que ellos también lo han señalado en ese sentido, hasta no tener también definido cuál va a ser el esquema de subsidio para el segundo semestre del año, también ellos dicen que esto se les dificulta hacer un estudio de costos. Claro. Mientras tanto, bueno, para el sitio, para la municipalidad, en todo caso lo importante acá es esperar qué pasa en el Congreso con ese proyecto de ley que de alguna manera reconvierte los subsidios, y les da algo más de alivio al interior del país. En realidad yo creo que uno cuando analiza este nuevo proyecto de ley a nivel nacional, creo que es algo que viene de alguna manera a poner justicia a una situación de iniquidad que se estaba dando entre el transporte del interior del país y cava, ¿no? Creo que es una medida que busca federalizar los recursos, y entiendo que ojalá esto salga rápido, pero entiendo que hay una voluntad política, porque se han expresado diputados de diferentes sectores en coincidencia con esta necesidad de terminar con esta simetría y sancionar una nueva norma que de alguna manera traiga mayor alivio al interior del país. Claro. Bueno, ¿tienen conocimiento ustedes, Enrique, del aporte que ha hecho la provincia y la municipalidad en cuanto a subsidios para evitar de alguna manera el conflicto otra vez en el servicio? Se sabe que habrían percibido sus haberes los trabajadores, tanto haberes del mes que corresponde, como el aguinaldo. Uno de los planteos que hacían precisamente los sectores empresariales era, hablaban de una imposibilidad para afrontar lo que tenía que ver con el aguinaldo y el salario. Esto faltaba, tanto provincia, había ya abonado la parte correspondiente del subsidio provincial, faltaba que llegara la remesa de subsidio nacional. En ese caso, tanto provincia y municipios han gestionado y han dispuesto recursos para que se pueda cumplir con las pautas salariales y evitar la medida de fuerza. Es decir, que hoy no se estaría, digamos, frente a una situación de llevar adelante una medida de fuerza por incumplimiento salarial. Claro. Si hubiera medida de fuerza sería por otra cuestión. No invocando el tema salarial, por lo menos. Así es, creo que desde el Estado municipal, es fundamentalmente el Estado provincial, se ha articulado, se ha gestionado y se ha logrado anticipar los recursos para que esta situación sea resuelta. ¿Hablaste con algún integrante de UTA para justamente chequear esto, para confirmar? No, no he charlado, yo generalmente a veces hablo mucho con Sergio Boró, pero sí he tomado conocimiento de algunas manifestaciones que han hecho y han manifestado esto. Ellos estuvieron ausentes ayer en la reunión del sitio, la verdad que no sé las razones, pero no estuvieron recientes. Ah, mirá. Bueno, ¿se puede conocer esto o intuís qué pudo haber pasado? ¿Por qué la ausencia? No, no, entiendo que ellos estaban precisamente en una instancia de ir cotejando, digamos, y entraban a la sarca de los empleados. Ah, perfecto. Los recursos, creo que estaban en ese proceso conteniendo justamente en lo que es el diálogo con los trabajadores para ver esta situación. Claro. Bueno, por lo pronto pareciera que en los próximos días no habría medidas de fuerza en el servicio de colectivos en la ciudad de Paraná. Así es. Bueno, Enrique, y nos vamos a quedar con esta propuesta, a ver qué sucede. ¿Cuál es la mecánica o el mecanismo? ¿Ellos elevan la propuesta de mejorar la frecuencia? El día miércoles o jueves todavía no se ha sido convocado, se va a convocar una nueva reunión del sitio. Sí. Ahí el sector empresarial se ha comprometido a llevar esta propuesta de modificación de frecuencia que entiendo va a mejorar lo que es el transporte en la ciudad de Paraná. Y en ese marco se presentarán los estudios de costos y se elevará posteriormente al Ejecutivo y este lo hará al Consejo Deliberante para el tratamiento del proyecto de ordenanza. Bueno. Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable, ¿eh? Gracias a usted y a disposición. Enrique Ríos, integrante del SITU, el Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros. Gracias.